mega bueno bienvenido bienvenida a una nueva entrevista en megastar hoy de invitado tenemos a kevin roldan bienvenido cómo estás muy bien muy agradecido con dios con la vida muy agradecido de estar aquí o sea siempre que venimos a españa me siento como en casa o sea es increíble nunca me quiero ir o sea me quiero quedar aquí siempre a vivir te recibimos con los brazos abiertos muchas gracias siempre y hoy vienes a presentarnos todo un nuevo temazo que es tbc igual esto es una obviedad pero yo no sé qué significan las siglas y me lo puedes decir bueno nosotros nosotros nos gustan mucho las siglas las siglas porque pues venimos de hace un par de años pero ppp o sea fue fue un tema demasiado brutal para mi carrera y fue la primera vez que hicimos un afro entonces para esta vez quisimos volver al afro y volver a la esencia de ppp pero no fue como que hagamos un tema literal que se llame tbs no o sea fue saliendo y yo y yo dije en algún momento literal tbc o sea tbc de un beso entonces y entonces le pusimos así porque cosas se como se marca con el ritmo entonces le pusimos así vale vale es súper bien le vamos a poner karma pero despedimos hay mucha gente que tiene de pronto una interpretación diferente al karma hay muchas personas que piensan que sólo es negativo entonces entonces pero también hay karma positivos al karma es literal lo que lo que tú hagas se devuelve a ti diez veces entonces lo pensamos pero la te estoy súper contento con el resultado qué guay he visto que tiene como mucho sentimiento esta canción de qué habla así para que la gente sepa bueno es una canción esta mañana que está en el gimnasio la está escuchando y yo decía pero dios mío estábamos estábamos como locos ese día que le hicimos porque porque tiene todo o sea tiene como al comienzo en el intro habla un poco sobre ese sentimiento de la persona que te gusta de la persona que en verdad quieres para tu vida y ya después se pone un poquitico más melancólica donde habla de que o sea de que la persona te gusta tanto que das vuelta en tu cama y te sientes como que o sea es este sientes como malo ya porque no tengo esa persona aquí entonces y ya después la siguiente parte del coro es como que vámonos lejos donde donde podamos ser felices hasta viejos o sea tiene 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 mucha poesía de verdad me gusta mucho esta canción qué bonito oye y esto de los ritmos afrobites cuéntame un poco de estos ritmos porque yo la verdad que estoy muy poco puesta en esto bueno no de verdad que de verdad que siempre o sea siempre me ha gustado la música africana la música jamaiquina si ha sido mi esencia yo vengo de una ciudad donde la cultura de áfrica penetró mucho mi ciudad que es cali colombia en buena aventura entonces siempre siempre nos han gustado ese tipo de ritmos como más tropicales más caribeños y eso es el afrobit o sea es un ritmo que trae buenas vibras que trae felicidad y yo lo he hecho desde que yo era desde que yo era un niño el danzo del afrobit pero mi primer éxito mundial en afrobit fue ppp sentí que o sea estamos en una temporada trap y cuando sacamos ppp charteamos y estuvimos globales en países donde yo ni siquiera sabía que existían o sea una una cosa de locos y yo siento que ese ritmo es exceso o sea es 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 una vibra global de felicidad qué guay y esta canción respecto a todas las que has hecho antes que tiene esta de especial no sé tiene algo increíble mira es indescriptible porque o sea cuando la escucho cuando la escucho al final hay un momento donde baja la batería y queda solamente la guitarra y me o sea nunca me ha pasado esto y no es porque sea una canción porque yo sé que siempre a la nueva canción es la mejor pero pero o sea se me gris a la piel siento algo en el corazón en el alma cuando la escucho y y eso y eso sana no muchas canciones tienen eso me entiendes entonces que tenga al mismo tiempo el ritmo para bailar y para la discoteca pero que tenga ese sentimiento tan brutal que tiene te deseo o sea de verdad que yo siento que es dios que nos mandó esta oportunidad de esta canción te veo como que eres una persona muy sentimental que vive mucho las emociones y bueno hablábamos antes fuera de cámara ha sido papá hace poco que lo veo por redes sociales que lo compartes podríamos decir que estás en tu mejor momento personal sí sin duda no sé si en lo profesional también sientes que estás como en uno de tus mejores momentos sí claro que sí estamos en el comienzo de ciento de tengo muchas nuevas expectativas me entiendes sabes por qué porque o sea a mí el público en el mundial siempre me ha apoyado mucho y siempre y hemos sacado el chistos globales desde que yo tengo o sea a mí a veces yo llego a estudios y hay personas no sé mucho mayores que yo en edad y me que hubo leyenda como está yo y veces me siento claro porque ya llevamos 16 años desde los 13 años estoy trabajando duro y haciendo música haciendo hits entonces o sea siento que es una trayectoria muy 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 larga y que cuando yo lo que yo canto estas canciones todos 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 este repertorio en vivo es como un viajar en el tiempo de 16 años de gracias a dios de música pero pero antes antes hacía la música desde el corazón siempre muy enfocado muy motivado pero pero este es el momento donde más estoy sintiendo la 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 en verdad la bendición que tengo encima ya como que antes era o sea como mi primer éxito fue a los 13 años de pronto tú te acostumbras a eso y tú dices a no es que yo nací o sea dentro de claro tu inmadurez llegará a un cierto punto tan joven yo a veces sentía que a no es que simplemente yo soy bendecido yo soy un fenómeno y así es porque tocó y pero no 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 en verdad no estaba dimensionando la 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 bendición tan grande que dios puso en mis manos y y yo antes de pronto era una persona que lo que se reflejaba más en mi juventud era no sé la fiesta etcétera etcétera pero ahorita yo tengo un propósito nuevo que es dar o sea dar la palabra de dios en mis conciertos dar la palabra de dios en mis post en mis canciones limpiar un poquito y hacer las cosas mejor la verdad lo que queremos es inspirar al mundo y que el mundo entienda la diferencia de que cuando tú cuando tú obras para agradarle a dios cambia cuando tú eres una persona fiel la vibra cambia cuando tú eres una persona que en tu mente y en tu corazón se puede no solo tienes buena vibra tu energía cambia entonces eso es lo que yo quiero transmitir ahora y por eso siento que estoy en mi mejor momento en el profesional porque siento que le encontré sentido a porque toda esa bendición y lo que dices de claro llevas muchos años en la música desde bien pequeñito triunfando cómo se lleva eso porque claro imagino que como todas las carreras no todo tiene altibajos como se viven claro es muy fácil estar arriba pero a lo mejor cuando haces una nueva canción lo llevas como angustiado por si no va tan bien o no no sé cómo lo lleváis esto antes 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 me preocupaba mucho los números o sea como que es ah es que yo pensaba yo decía esta canción no pegó y no sé tenía 30 millones porque todas me pasaban de 100 o todas pasan de 200 y yo esta canción tiene 50 no esta no pegó esta no la voy a cantar y de pronto no la cantaba en un show y no la cantaba y me decían no es que ese tema es un éxito acá entonces yo empecé como a canalizar eso entonces me empecé a meter como a las estadísticas en las plataformas mías y empecé a mirar o sea hay muchos temas que de pronto no pegaron en Colombia pero pegaron durísimo en México o no pegaron en México pero en España es un super hit entonces yo siento que como esto es una vibración siento que estoy muy agradecido con los temas que pegaron que no pegaron porque yo sé que todo ese esfuerzo toda esa dedicación que le metimos y esas melodías y eso que sacamos desde el corazón porque yo soy mi propio compositor siento que así sea a 10 personas que la haya hecho feliz con eso yo estoy contento ¿me entiende? o sea si ya no sé gente que de pronto está pasando por un mal momento o gente que de pronto está cansada aburrida y de pronto escucha mi canción así sean 10 personas y yo le transmití felicidad a 10 personas estoy feliz totalmente y hablando de números el videoclip lleva nada unos días yo cuando lo vi que fue hace un par de días tenía más de 2 millones de visitas el videoclip cómo ha sido rodar el videoclip cómo ha sido el proceso porque yo lo veo como algo como muy guay ¿no? sí sí súper bien bueno ya vamos para 4 millones o sea está creciendo fíjate en cuestión de 2 días que yo lo vi que tenía 2 ahora 4 no está creciendo súper rápido la verdad que estoy muy contento o sea estoy muy contento y no solamente por los números sino que siento que la canción está transmitiendo un mensaje bonito positivo el video fue muy especial lo hicimos en México lo hicimos en Acapulco estábamos en medio de la gira y bueno tomé la decisión de sacar TBC y esta es la que yo quiero sacar y entonces puse a correr rápido a mi equipo necesitamos necesitamos hacer un buen video y precisamente teníamos la oportunidad de tener un show en Acapulco y entonces yo pues o sea esto fue muy especial porque todo fue como muy rápido entonces bueno había hubo unos productores y directores que estaban en México en ese momento estaban rodando una película y tuve la oportunidad por cosas de la vida de que nos conocimos y eso y entonces yo dije bueno yo quiero darle a este proyecto una calidad cine y bueno estuvimos ahí sentados junto a mi hermosa novia prometida que nos comprometimos en Japón hace poco y nos sentamos un equipo pequeño de trabajo e hicimos como quien dice el guión en conjunto y fuimos rodamos y ese día nos llovió o sea nosotros pensamos en un video como es Afrobeat vio más playero más que el sol que la playa pero no sé ese día el único día que llovió fue ese día porque estuvimos una semana completa y claro yo dije ¿qué pasa? pero sabes que el resultado fue increíble porque le dio como esa textura bohemia melancólica que tiene el tema y uff el video quedó increíble y ya después uno entiende por qué pasan las cosas cuando llovió el resultado yo no ese día gracias yo llovió que guay oye bueno y cuéntame ¿qué tal por España? porque has empezado tu gira ya ¿no? en Europa sí has empezado en España si no me equivoco sí empezamos aquí ¿llevamos dos conciertos ya? llevamos cuatro ya ah cuatro dos cuatro yo empecé a que claro todo lo miro un poquito antes y ya claro claro no 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 lo que yo digo o sea como corriente de rapela sí no empezamos ¿qué tal? ¿qué tal por aquí los conciertos? ¿cómo están? no estoy súper contento de verdad y primero que nada muchas gracias de verdad por por también ahorita que me dijiste ah que ya había ya había visto a mi hijo en red muchísimas gracias de verdad para mí es un honor estamos o sea como como tenemos muy poquito tiempo esa cosa tenemos solo un mes para más de no sé 26 presentaciones entonces nos toca a veces hacer dobletes o sea correr de una ciudad para otra por por el tiempo porque ya tenemos compromisos de ir a en latinoamérica pero no o sea de verdad que me ha encantado poder estar más tiempo porque se quedaron muchas ciudades por fuera o sea pero no hay días ya entonces siempre nos pasa cuando venimos acá o sea como quedamos un tiempo pero siempre pero bueno yo sé que en el nombre de dios para para el año que viene vamos a tratar de sacar más tiempo porque me encanta estar acá a todo el equipo nos encanta compartir con con nuestro público de españa de europa y bueno empezamos estuvimos en barcelona después estuvimos en madrid después en girona y después en tarragona y fueron los shows increíbles o sea de verdad que toda esta buena energía que 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 tengo me la dieron mi público este fin de semana que pasó o sea te lo juro que me motive me dio ganas de seguir trabajando me llenaron de de buena vibra que guay bien tu instagram también como que decías en uno de tus post que no sé cómo era pero quien comentase más que iba a poder conocerte no luego no sé si ya se ha dado esos encuentros con algunos fans ha sido increíble cuéntame un poquito nunca lo habíamos hecho eso fue increíble nunca lo habíamos hecho como que yo y eso fue muy rápido también no fue como planeado sino que veníamos en el vuelo y que es un vuelo largo yo estaba en perú ya terminé mi vida en perú o sea imagínate pasa en suramérica suramérica y venir y venimos hasta acá entonces era un vuelo muy largo y yo venía en ese vuelo entonces claro como el largo yo aprovecho para pensar para escribir escribo mucho en los vuelos escribo mucho en el ave escribo mucho cuando tengo un tiempo escribo o escribo o escribo canciones o escribo propósitos lo que quiero hacer y entre esos yo dije yo quiero yo quiero tener un acercamiento más personal con la gente entonces entonces no es pues como que me inventé eso y se les expresé a mi equipo y mi equipo me ayudó a organizarlo y entonces tenemos como que es el post de la gira y el que más comente y etiquete amigos o a su amigo pues con el que quiere que lo acompañe va a tener la oportunidad de conocer y yo también voy a tener la oportunidad mutua de conocernos y disfrutar lo que es un backstage antes del show entonces ha sido brutal porque o sea es un reto nunca lo hemos hecho cuando le hicimos funciona increíble y las personas que han ganado o sea de verdad que yo lo he disfrutado porque ellos lo disfrutan porque me han escrito porque porque ven como todo antes de un concierto de Kevin Roldán como es como es la organización previa el seteo el tablado no sé la oración etcétera y yo también tengo la oportunidad o sea eso me retroalimentó increíble porque me han dicho un poco de cosas que que dios o sea dios pone palabras en ellos y me dicen muchas cosas que yo ni sabía mira cuando en esta época con esta canción yo no sé estaba muy triste y con tu canción puede salir adelante o sea cosas que me han dicho un ejemplo así eso que me han llenado de o sea estar con ellos ahí en camerino me llena de energía para salir a romper los conciertos que oye y has colaborado con un montón de artistas bueno yo tengo aquí algunos de Bad Bunny Arcángel Nicky Jam no sé si tú ya vas ahí que dices que te da mucho por pensar en los vuelos y tal si estás ya pensando en algún otro artista con el que quieras hacer alguna canción sí claro no o sea me gusta mucho todo lo que está pasando aquí en España o sea hay muy buenos artistas que están representando España te quería preguntar también por alguno español así que te guste especialmente bueno a mí me gusta mucho la música Omar Monte está muy duro y y tuvimos la oportunidad de colaborar hace 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 un par de años y eso es un temazo como ustedes dicen acá hay un temazo pero no sé por los tiempos hay temas que son muy buenos y que no y que de pronto no son tan conocidos pero son increíbles eso es un tema así que se los recomiendo bésame Omar Montes Kevin Roldán Omar desde que lo conocí su humildad su forma de ser su personalidad de verdad no yo un poco más de solamente ser colega sino que de verdad lo considero un parcero un amigo y nada que aquí hay mucha gente que está rompiendo o sea tanto el tanto tanto femeninos femeninas como como artista masculino o sea hay varios con los que me gustaría colaborar y bueno ojalá Dios me dé la oportunidad ahorita que estamos acá los artistas ya saben me avisan que si ready para el estudio ojalá ojalá nosotros encantados y bueno antes de que me vuelva a equivocar con otra cifra porque como lo miro por adelantado discos cuántos hay discos tuyos cuántos tienes discos publicados tenemos tres lo tenía bien apuntado tres discos y estás ya pensando en el siguiente si ya estamos ready estamos trabajando duro tengo ahorita par de pez que van a salir estoy trabajando trabajando par de pez con un artista que está rompiendo en la nueva generación en Colombia se llama Pirlo es un test o sea es de verdad en este momento los artistas que yo más escucho o sea me gusta escuchar su música y bueno ahorita tener la oportunidad también de trabajar con él es súper brutal y estoy también trabajando en EP con Looney Tunes con la leyenda con los legendarios entonces estamos trabajando en eso y también en mi disco entonces viene mucha música lo que viene soy súper contento pero mi disco o sea lo vengo trabajando ya hace hace años o sea hace años lo estoy trabajando tranquilo con calma porque quiero que cuando salga o sea no solamente lo que hablamos ahorita los números sino que transmita algo y que cambie o que mentalidades pensamientos metas de la gente porque es cliché lo que vas a decir pero es literal si yo puedo tú puedes me entiendes literal oye pues nada me ha encantado charlar contigo te deseo lo mejor con tu música también que te siga yendo así de bien en lo personal y nada un placer y cuando quieras aquí estamos muchas gracias por la oportunidad dios los bendiga verdad que un honor dios bendiga siempre a tu hijo y a que vienen en camino bendiga siempre a ti a tu familia dios los bendiga ustedes mi gente ya saben te besé el nuevo temazo que va a estar aquí mi competencia y pkr